Quisiera escribir este relato en una noche, contarlo todo según me sale del alma. ¿Cuál alma? ¿De dónde sea? Tal vez de los mismísimos cojones, de las entrañas, o de la mente dolorida o desconcertada, con la urgencia de vomitar o de expulsar los venenos acumulados a lo largo de mi vida, sin olvidar los heredados y los que me contagiaron mis ancestros allén del mar. Con cuánto placer comparezco, como dijera cualquier tirano mediocre de la historia latinoamericana, ante este tribunal de la historia para gritar mi verdad. Sí, la mía, guste o disguste a quien sea, y narrar aquí y ahora mi versión de los hechos, según me lo contaron mi tío Klaus, mi abuelo materno, mi padre, y mi querido, muy querido tío Luis. Y como yo los fui descubriendo al revisar epistolarios, expedientes, archivos y hemerotecas, y escuchar puntos de vista de los supervivientes de los acontecimientos en Alemania, España, Marruecos y México. Imprescindibles para construir esta narración, que concluirá, tal vez, con una nostalgia infundada, parafraseando la última parte de un poema de León Felipe. Porque no tengo ni el retrato de un mi abuelo, que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada. Y soy un paria que apenas tiene una capa. Venga forzado a contar cosas de poca importancia. Todo comenzó cuando mi tío Klaus, Klaus Gerhard Richard Emilio René, hermano de mi madre, Inge Lore Johanna Cecilia, ambos nacidos en Postdam, Alemania, me invitó sospechosamente a comer después de no haberlo visto, si acaso un par de veces, en los últimos treinta años. La verdad sea dicha, jamás supe, ni la autora de mis días nunca quiso explicarme, por qué se habían fracturado tan severamente las relaciones de nuestras familias, al extremo de habernos distanciado durante tanto tiempo de seres tan queridos que llevaban mi misma sangre. Si bien semejante radicalismo podía adjudicárselo a la vertiente materna de la familia, no tardé en caer en cuenta de que, una vez analizados mis antecedentes paternos, encontré cierta perversa simetría al descubrir que mi tía Ángeles, Ángeles Martín Moreno, sí, mi tía la mayor, española de la más pura cepa, al igual que mi padre, había roto irreversiblemente las relaciones fraternales con él al final de la Guerra Civil Española, distanciamiento temporal que tan solo duró de marzo de 1939 a mayo de 1998, momento en que mi progenitor se rindió valientemente ante una agresiva, incontrolable y repentina enfermedad mortal. Los orígenes de mi furia y de mi violencia también debería buscarlos en mis raíces ibéricas, hijo de español autoritario y de alemana inflexible. A saber, me estoy muriendo, Panchito, hijo mío. Me disparó a bocajarro mi tío Klaus en un restaurante del sur de la Ciudad de México, en el que yo deseaba halagarlo para festejar nuestro reencuentro a finales del año 2007. Él, un hombre exquisito y educado en el seno de una rica familia berlinesa adoradora del antiguo Kaiser expulsado de Alemania al concluir la Gran Guerra, arrojó sin más preámbulos a un lado la carta de vinos y, con los ojos anegados, fijos en el plato, agregó directo y sin rodeos, con ese acento prusiano del que nunca pudo desprenderse, no me dan más allá de un par de meses de vida.